La alcaldía de Netapán en Santa Ana se encuentra cerrada por las vacaciones de Semana Santa, pero antes de estas festividades fue nombrado como alcalde interino el regidor Pedro Zanabria, sustituyendo al edil Juan Samayoa, quien actualmente enfrenta un proceso judicial. Los trabajos se han realizado con normalidad. Todo lo que son servicios de nacimientos, partidas de defunción, rectificaciones de partida, todos los proyectos, todo lo que es aseo municipal, lo que son los mercados, todo está con normalidad. Los empleados han realizado sus labores, la ciudad luce limpia y ordenada. En las calles de este municipio los habitantes hablan de las obras que ha desarrollado Juan Samayoa al frente de la comuna y creen en su inocencia. Porque en ciertos lugares como ha hecho obras, para todos los lugares, la mayoría dicen que se portó bien, que no sé qué. He hecho obras, he hecho trabajos también en la comunidad, más que todo en los cantones, en los lugares. Metapán es una ciudad con mucho comercio. Las autoridades dicen que seguirán trabajando por el bienestar de este municipio. Los habitantes de este municipio extrañan a su alcalde. A pesar que los servicios se han ofrecido con normalidad, esperan que en un futuro nuevamente esté al frente de la silla edilicia. En Metapán, Santa Ana, Mauricio Portillo, Telenoticias 21. ¡Gracias por ver el video!